Por primera vez en la historia del Miss Venezuela, la imposición de bandas fue transmitida por televisión. Esto fue un ingrediente adicional que le sumó interés y nerviosismo a las candidatas del Miss Venezuela 2012. Hola amigos de Más Allá de la Belleza, estamos aquí en backstage con todas las 24 candidatas para el Miss Venezuela 2012. Entonces hoy es la imposición de bandas, estamos todas con los nervios de punta, súper contentas y bueno, con sentimientos encontrados porque en verdad también estamos ansiosas de salir en la noche para recibir qué estados representaremos. Estamos preparándonos para que estemos como debemos estar para recibir nuestras bandas. Vamos a ver quién por aquí me encuentro para que le hagamos una entrevista a ver cómo se siente, si también anda nerviosa como yo. Aquí nos encontramos a Kayliss. Kayliss, a ver, hola, ¿dónde estás? Hola mi amor, aquí bueno, relajada, maquillándome, ahorita relajada, ya después los nervios comienzan a hacer efectos, pero nada, buenísimo. Trabajando fuerte para darle un buen espectáculo a todos ustedes. Adrenalina. ¿Estás nerviosa? No. Bueno, sí, bueno, no. ¿Cómo te sientes? ¿Dónde estás nerviosa? Milunay, contrólate, los nervios no te van a matar. No, nada de nervios, más bien estoy ansiosa de salir a que la gente me conozca. ¿Cómo te preparas para esta noche a ver los nervios de punta? Aparte que ya la están maquillando, arreglando, quieres estar bella para la noche, ¿no? Obviamente, pues con un poquito de nervios, pero más que todo las ansias ya de salir al escenario y conocer el estado para representar. Hoy comienza la lucha por la corona del Miss Venezuela 2012. No, oye, es un día súper especial, de verdad, no lo puedo con la emoción en el corazón. Laca, secadores, maquillaje, sombra. ¡Lista! Claro que sí, andamos todas con muchas expectativas, muchos nervios, vamos a ver por aquí a quién más encontramos. Ya la adrenalina está a millón. Ya creo que como todas estamos con la ansiedad de salir, de presentarnos ante el público y poder transmitirle lo mejor de cada una de nosotras. ¿Cómo te sientes, Milú? Muy bien, muy enérgica, positiva, como tenemos que estar todas, pues. Yo recapacité, yo quiero es la banda de ella porque yo soy carabobo, ¿cómo hacemos? ¿Me la prestas? Este no, no creo que sea posible. ¿No le tienes miedo a ninguna pregunta? No, no, yo pienso que mientras seamos naturales, todo nos va a salir bien, pues. No, para nada. Yo estoy muy segura de mí. Si no eres tú misma, realmente no vas a responder algo coherente y el público va a notar que no eres tú la que está haciendo eso ahí frente a ella. ¿Qué banda quieres representar? ¿Qué banda? Quiero representar mi estado. De no representarlo, bueno, soy venezolana y estoy dispuesta a representar lo que me pongan, pero en realidad yo pienso que nada como representar tu estado. ¿Qué opinas tú de eso? Claro que sí, yo orgullosa de representar a mi estado Bolívar. Tú no tienes banda, pero ¿qué banda aspiras tener? ¿Cuál quisieras así que siempre has soñado con tener o algo así? Wow, no tengo ninguna banda en particular. Creo que, como dije anteriormente, cualquier banda que tenga campos me encanta. En Venezuela no es difícil porque hay muchísimos campos, muchísimas selvas. Y bueno, creo que me va a tocar Cogedes, leí por ahí algo así o me identifican con Cogedes, pero no tengo idea. Estoy súper nerviosa por eso. ¡Más allá de la riqueza! 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 el estar aquí representándolos todavía. Dios mío, al fin, ya estoy en el Miss Venezuela. Bueno, de verdad que no especifico ninguna banda que me toque porque al fin y al cabo voy a representar a Venezuela. Y estoy muy contenta. La banda que me toca estaré contenta y satisfecha. El Miss Venezuela para mí ha sido un reto, porque yo nunca imaginé que iba a llegar hasta acá. De verdad, muchas personas me decían, pero inténtalo tú pues. Hoy comienza la lucha por la corona del Miss Venezuela. Definitivamente, yo nací para esto. Dios mío, qué banda me irá a tocar, qué banda. Esta historia apenas comienza. ¿Qué es lo peor de arreglar a una Miss? Que llegue dormida, que llegue con sueño. Yo tengo la suerte siempre que me tocan las más bellas. De verdad, no tengo nunca ningún problema. Uno lo que hace es realzar la belleza de usted. En realidad nadie es perfecto, todas nos podemos equivocar, pero la clave es ser uno mismo. Y esto es más allá de la belleza. Si creían que la presión había acabado, pues se equivocan. A continuación, las candidatas serían presentadas a la prensa nacional de una forma poco tradicional. Ya regresamos. La plana constante pero también estaba la clave de la bull Pigмо. Importamos.